Ahí estamos. Bueno, buenos días amigos y amigas de mi canal de YouTube. Le mando un saludo. Y ahorita vamos a hacer un caldo de res. Aquí ya está en el fuego el hueso. El hueso de res. Entonces, por acá, tenemos toda la verdura que va a llevar. Aquí hay ejotes, misquiles, repollo, ayotitos. Y falta lo loco, ya lo vamos a traer y los celotitos, porque eso es lo que lleva la sopa o caldo, como le llaman, de res. Entonces, les vamos a hacer a los hermanos que están trabajando ahí en la construcción de la iglesia. Otra vez les voy a mostrar un video. Y aquí está la yuca, vean, porque también lleva yuca. Y lleva plátano, también en otros lados se le ponen plátano, nosotros también acá. Pero ya lo vamos a poner más después. Bueno, ya le pusimos la yuca. Porque echamos la yuca primero, porque esta es la que es un poquito más durita. Y ya después le vamos a usar la de madera dura. Y ya después les vamos a mostrar cómo ha quedado el caldo de res. Y aquí está el oroco. Aquí están los celotitos, que le vamos a poner también, para que quede bueno. Y aquí está todo lo demás, que le vamos a colocar. Ya cuando esté listo, vamos a servir el caldo. Y le vamos a mostrar para que vean cómo nos ha quedado el caldo de res. Vaya, miren mis amigos, cómo está ya con todo y la verdura. Ahorita vamos a esperar que hierva para que esté toda la verdura. Y después vamos a servir los platos. Después voy a hacer otro pequeño video para que vean cómo ha quedado. Nuestro caldo de res o sopa de res. Nosotros aquí más que todo le decimos sopa de res. Esta lleva costilla y hueso redondo. Hueso yugo. Y hueso redondo. Espero que les guste y buen provecho para los que van a comer. Y ya miren. Bueno amigos, así como nos está quedando nuestro caldo. Ya está empezando a hervir. Ya le falta poco para que esté. No es por nada, pero esto va a quedar delicioso según el aroma que está describiendo. Más que hecho con fuego de leña, esto queda más delicioso. Bien. Y así como nos está quedando nuestro caldo de res. Y así como nos está quedando nuestro caldo de res. Y así como nos está quedando nuestro caldo de res. Y así como nos está quedando nuestro caldo de res. Y ya está. Así nos quedó nuestro caldo y ahorita va a empezar a servir con todo lo que tiene el caldo. Y ya está. 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 Y ya está.